Por impartir sus conocimientos y transmitir el amor por la música durante más de 30 años en la Orquesta Típica de León, la presidenta municipal Ale Gutiérrez Campos entregó el reconocimiento Soy de León al músico y maestro Alberto Galván Godínez. Ale Gutiérrez destacó que es un orgullo que en León existan personas como el maestro Alberto Galván, quien impulsa el talento, la música y las bellas artes. También es un honor recibir este reconocimiento en la labor de los 23 años al frente de la Orquesta Típica Municipal. Había estado anteriormente cuatro años antes, aproximadamente 37 años. Durante estos años, le di la tarea de hacer varias obras de diferentes ejemplos para incrementar precisamente lo que decía la diseña. En la sala musical, hice varias piezas dedicadas aquí a la ciudad de la Orquesta Típica, un corrido, un son, muchos tis, dos y varias piezas aquí cantadas y muchísimas piezas experimentales. Durante todo este tiempo, todos estos años, constantemente en un viernes, estamos en una plaza principal y en muchos otros foros. Pues para mí es un honor poder poner un rato de arena en la plaza cultural y a través de la música, que es una de las más bellas artes. Y para toda la ciudadana de la mesa, con todo cariño y más, el agradecimiento para todos ustedes. Muchas gracias. Alberto Galván ha dejado en alto el nombre de León luego de que su propuesta musical y coreográfica son salvajío, conformado por cinco piezas que trabajó junto con el ballet folclórico de la Casa de la Cultura, Octavio García Frausto, dirigido por la maestra Rita Hermosillo Durán, fuera catalogada como Patrimonio Cultural de la Danza Nacional de México. Para recibir el reconocimiento Soy de León, el maestro agradeció a las autoridades por reconocer su trabajo y permitirle colaborar durante tantos años en la orquesta típica municipal. Para Noti3 se informó Margarita Villanueva.